No pasa nada. ¿Te apetece que veamos una peli? Sí, como tú quieras. ¿Cuál quieres que veas? No sé, me elige tú, me da igual. Mira, esta es de cine mudo. La última vez que la vimos, nos reímos un montón. Sí, esa está bien. Voy, voy. Es que estaba esperando en el descansillo a que se fuera Isabel. Pasa, pasa, me ayudas con los zapatos, anda. Los zapatos, yo es que no sé cómo me dejo liar, ¿eh? ¿Tienes el coche en la puerta? Sí, pero oye, a ver si le voy a dar una solución a todo este. Daleo, que ni tú estás para tantos trotes, ni yo estoy para tantas movidas. Anda, no protestes tanto y vámonos para el hotel, que mi madre está a punto de llegar. Espera, ahí, ahí. Ahí, la bolsa, la bolsa. La bolsa, el pijama, joven. Anda, vamos. Vamos, que eres el pupa. Vamos, despacito. Vamos. Mira, 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 mira. Mira qué careto. Eso es tan bueno. Ay, qué bueno. No, mi vida, no, no, no. Tranquila, amor. Entonces, ¿qué te acompaña en la habitación? No, 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 tú quédate aquí. Y si viene mi madre, la entretienes con lo que sea, ¿vale? Pues como no le cuento el cuento de pan y pimiento, justo hasta que me pongo el pijama. Venga, anda, tírala y llama ya. Oye, ¿sabes algo de mi hijo? Eh, no, Leonor, yo es que he salido y no sé nada, lo siento. A ver qué, mira la hora que es y no sé nada. Ya, pero bueno, es que ahora después yo le ayudo un momento, ¿vale? Un momento, vale, un favor. Buenos días, doña Genoveva. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Ha venido usted un poquito antes de hoy? Ah, sí, ¿tú qué es? Sí, vamos, lo digo porque a lo mejor Gonzalo está todavía durmiendo, ¿no? Bueno, pues si está durmiendo, que se despierte, que ya es hora. ¿Y no sé qué toma un café antes de subir a ver a su hijo o algo? Pues sí, pero lo tomaré en la habitación, mira. Si eres tan amable de pedir que me lo suban, te lo agradecería, ¿vale? Ajá. No llores más. Estás mejor. No vas a decir por qué te has puesto así. Es que no puedo dejar de pensar en el tiempo que he perdido, Martín. Eso no es verdad. Sí. Yo quería tener hijos. Lo sé. Y sin embargo yo, no sé, siempre pensé que había otras cosas más importantes como conseguir trabajo, tener una casa. Siempre pensé que el momento de tener hijos ya, ya llegaría. Y me equivoqué, Martín. Ahora ya es demasiado tarde. Podemos adaptar a un niño. ¿Qué hay es? Yo te lo he dicho un millón de veces. Ya sé que podemos adaptar a un hijo, Martín. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que... De que mi hijo nunca va a nacer. Que no se enterará nunca. Eh, Isabel. ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Gustavo, dime dónde está Gonzalo. Ah, Gonzalo. Yo no sé dónde está Gonzalo. Gus, te lo estoy pidiendo de buena forma. Ya, pero es que de verdad que... ¿Qué no? Déjate del rollo. Sé que Gonzalo está en el hotel. Lo he visto salir de mi casa. Lo he estado vigilando. Ya. Solo dime el número de la habitación. Eso será el café que pedí que me subieran. Ya voy. No, no, no te levantes de la cama, que ya salgo yo. Es igual, ya voy yo. ¿Isabel? ¿Qué? ¿Te creías que no me iba a enterar que me estabas poniendo los cuernos? ¿Cómo? Gonzalo, deja de hacerte el inocente. ¿Qué puñetas haces en esta habitación cuando se supone que no te puedes mover de la lumbalgia que tienes? A ver, no es lo que parece, ¿vale? La típica frasecita, ¿no? Si me dejas un minuto te lo explico. Ni un minuto ni medio. Dile a tu amante que salga, quiero verle la cara, hombre. ¿Pero qué amante? Gonzalo, no me vayas a hacer buscarla. ¿Isabel? ¿Me vas a decir qué está ocurriendo aquí? Mejoraste que habíais roto definitivamente. No me irás a decir ahora que era mentira. No, no, señora. No es mentira. ¿Qué va? Alguien que se apellide Bernal no puede permitirse el lujo de mentir. Y Gonzalo siempre va con la verdad por delante. Lo que ha dicho su hijo es verdad. Nuestra relación se ha roto. Y además para siempre. La verdad es que no me puedo creer que nunca haya sido un concierto. Pues no, la verdad es que no, créetelo. Yo siempre... A ver, tú estarás acostumbrado a salir, a vivir la vida. Pero yo no, yo he estado siempre trabajando, nunca he tenido tiempo libre. Y ahora con lo de Sofía, imagínate. Pues tienes que pensar un poquito más en ti misma. Hay que vivir la vida. Pero es que yo no sé hacer eso. Yo solo sé trabajar y ocuparme de los demás. Tendría que mirar un poco por mí misma, la verdad. A lo mejor necesitas a alguien que se ocupe de ti. Pues no sé yo quién iba a querer ocuparse de mí. Pues mira, conozco un muchacho así súper simpático, de buena familia. Ahora es botones, pero oye, quién sabe. Estoy segura que hay muchas más chicas que se merecen que tú las cuides. Eso lo tendré que decidir yo, ¿no? Yo no me voy a meter lo que tú decides, desde luego. A veces tengo la sensación de que no eres consciente de lo mucho que vales. Como que te tendrías que querer un poquito más a ti misma. Ya. Es que me siento muy poca cosa. Verás eso. No vuelvas a decir eso, por favor. Eres una chica súper atractiva, inteligente, buena, generosa. Solo hay que ver cómo te portas con Sofía. Vale. No sigas que es que me vas a sacar los colores. Bueno, tú ponte el color que quieras que me vas a seguir gustando. No. Seguramente no te guste. Te gusta la situación, estar ahí en el lugar. Bueno, ¿no ves? ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no te puedes creer que le gustas a alguien? Ay, Daniel, ¿por qué me lleva muchos palos en la vida? Y luego, cuando por fin creo que he encontrado al hombre perfecto con el que voy a ser feliz, pues... Bueno, ya sabes lo que pasó. Él murió. Lo sé, Montse. Pero la vida sigue. En serio. Ya, ya lo sé. Sé que hay que rehacerse y... Y que tengo que buscar mi felicidad. Eres preciosa, lo sabes. Déjalo, no sigas. Tú también me gustas mucho, pero... Pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Es que se me vienen todas las cosas a la cabeza de golpe y además aquí hay mucha gente, de verdad. Es que no puedo. Vale, vale. Pero no lo entiendo, no... O sea, si yo te gusto a ti y tú me gustas a mí, no... No sé qué más hay que entender. Ya. Lo siento mucho, no es por ti, de verdad. Es que... Es que necesito tiempo, ¿vale? Tómate el tiempo que necesites. Estoy dispuesto a esperar todo lo que haga falta. Así es como te las gastas con los amigos. Isabel, yo te juro que hablaba con Gonzalo y le decía que a mí no me gustaba lo que estaba haciendo. Pues bien que le has tapado todas las mentiras, ¿no? Lo siento, no te vayas a enfadar conmigo, que de verdad que lo siento. Vete a hacer puñeta. Gustavo, perdona que te moleste otra vez, pero que... Ay, sí, lo de su hijo, es verdad. Venga, vamos a mirar los vuelos en el ordenador, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a mirar un momentito. Vale. ¿Qué pasa? Pues que han llegado ya todos los vuelos, seguro que le dijo que venía hoy. Sí, sí, claro que llegaba hoy. Pues si no ha llegado ya, hasta mañana no hay más vuelos, ¿eh? Ay, madre mía, eso es que le ha pasado algo. Que no, que no, no tiene que haberle pasado nada, que seguramente ha perdido el avión, pero que mañana vendrá en otro. Pero entonces, ¿por qué no ha llamado? ¿Eso es que le ha pasado algo malo? Leonor, si le hubiese pasado algo malo, nos hubiésemos enterado. Ay, Dios mío, qué preocupación. ¿Y qué hago yo ahora?